Soy tía de un niño, porque tenía 17 años cuando lo desaparecieron. Tengo 20 años y está lo buscando y no lo he podido encontrar. Pues la verdad me gusta esto porque para ver si así podemos encontrarlo, a ver qué pasó con ellos, vivo, muerto, pero queremos saber a dónde están. Así como Clotilde Ballesteros, son muchas las personas que están a la espera de qué fue lo que pasó o dónde están sus seres queridos por culpa del conflicto armado colombiano. Hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos se firmó un pacto regional por la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en Barranca Bírmica. Este pacto consiste en un llamado que hace la unidad como ente encargado de la dirección y coordinación de la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado, un llamado a todas las instituciones a resolver una dificultad que siempre han tenido las víctimas y es la segmentación de respuestas por parte del Estado y la falta de coordinación por parte del Estado. Entonces el pacto es un llamado a que coordinemos, a que articulemos y que le demos una respuesta integrada a los familiares. Luz Marina Manso, Cifuente, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, dio a conocer que este es un llamado para la búsqueda de la justicia y la verdad. Un llamado a la sociedad, a sensibilizarla por la necesidad de buscar a las personas desaparecidas, por la necesidad de saber qué fue lo que pasó con las personas desaparecidas porque nadie más tenga que vivir un horror como este. Entonces es un llamado a la convergencia, es un llamado a la solidaridad y es un llamado también a cumplir con un deber jurídico que es buscar a las personas desaparecidas. El objetivo es avanzar en los procesos y trabajar coordinadamente para que las familias de las víctimas tengan respuestas. Gracias por ver el video.